Muy buenos días, muy buena tarde, dependiendo de donde se encuentren, bendiciones. Nos encontramos en la capital de la República Dominicana, dando un videito para que vean lo bello que es esta República Dominicana. Vamos ahora a dar un pequeño paseo por el Hotel Casino Hispaniola, a ver si hacemos una cuanta jugadita y tenemos suerte. Nos vemos allá adentro. Nos encontramos en la avenida Lincoln, capital de la República Dominicana. Al frente se encuentra el hostel Hispaniola, el casino. Pueden observar allá la independencia con Lincoln, bella ciudad dominicana. Pueden observar la belleza que exhibe esta capital de la República Dominicana. Pueden observar ahí el Hotel Santo Domingo Sur, porque ahí es Santo Domingo Norte. Nos encontramos ahora en la avenida Independencia. Observar ahí el Instituto Policial de Educación Superior. Ahí se encuentra el Hospital para el Niño, Rodríguez Cabral. Buenos días, bendiciones para todos. Por favor, suscribirse al canal, compartirlo y darle manito a Sefer. Gracias. Gracias. Gracias.